Moby Dick de Herman Melville es reconocida como una de las grandes obras de la literatura americana. Trata de la historia de la persecución obsesiva del capitán Ahab o Acap a la ballena blanca Moby Dick, una ballena que se muestra invencible. Es una novela cargada de simbolismos desde el uso de nombres que aparecen en la Biblia como Acap, Ismael, Elías, Jeroboam y Raquel hasta la gran ballena blanca que representa varias cosas a la luz de los intérpretes. Es grande, es blanca, es indomable. Al terminar de escribir su novela Melville escribió una carta personal al escritor Nathaniel Hawthorne en la que le decía he escrito un libro malvado. ¿Y qué es lo que hace que esa obra sea malvada? Cuando el teólogo Sproul estudió filosofía él publicó un trabajo de investigación que tituló Las implicaciones existenciales de Moby Dick de Melville. O sea que él estudió esta obra a profundidad. Y Sproul llegó a comentar que la maldad del escrito de Melville estaba ligada al significado del personaje principal de la novela Moby Dick. Algunos estudiosos ven en ella una representación del mal. Otros están convencidos de que la ballena es un símbolo de Dios mismo y que esa obsesión de Acap no es una persecución sana sino el intento intenso pero vano de los hombres de deshacerse de Dios. Para Sproul el capítulo más brillante y significativo de la obra es uno que se titula La blancura de la ballena. Y Melville habla de la ballena como algo puro y aterrador, incomprensible y espantoso, misterioso y horrible. Eso es un blanco demasiado imponente. Yo te pregunto ¿Cómo ves tú a Dios? ¿De qué manera lo persigues? ¿Como Acap para intentar deshacerte de Él? ¿O como aquel que sabe que no hay un tesoro más grande que encontrarle a Él o ser hallado por Él? Dice Hebreos 11.6 que Dios es remunerador de los que le buscan. Pero Melville capturó muy bien un atributo de Dios y es el hecho de que el Señor es indomable. El hombre nunca lo podrá domesticar para usarlo a su antojo o nos humillamos ante Él para ser salvados y rescatados por Él o seremos aplastados por Él. Aún en estos días salió un video de una ballena cayendo sobre una pequeña embarcación. Lo que este animal, este gran animal es capaz de hacer. Los que pudieron ver las noticias o ver la inauguración de los Juegos Olímpicos pudieron ver una muestra de lo que es tratar de perseguir la ballena con un pequeño arpón que no puede penetrar la piel de la ballena blanca. Pero eso es lo que está haciendo la humanidad, tratando de perseguir a Dios, a ver si se puede deshacer de Él, para ellos poder vivir a su antojo. Hoy haremos un estudio más acerca de las excelencias del Dios incomparable. Y en este caso hablaremos acerca de la soberanía de Dios. Y lo que yo haré será, en primer lugar, echar un vistazo general al atributo de la soberanía de Dios, ver diversas manifestaciones de la soberanía de Dios en las Escrituras y luego concentrarme en dos casos particulares que aparecen en las Escrituras y que nos ilustran muy bien la soberanía de Dios. Así que veamos en primer lugar un vistazo general a la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos estamos refiriendo a que Él es soberano de una forma única en su categoría. Se puede hablar de la soberanía de los países o de la soberanía de los reyes, pero son soberanías relativas. No es lo mismo ser rey que ser rey de reyes. No es lo mismo ser soberano que ser el soberano de los soberanos. La voluntad de Dios es absolutamente independiente. Él decide lo que quiere y hace lo que quiere. Y las Escrituras no hacen el más mínimo esfuerzo en amortiguar la fuerza con la que establece su soberanía. Bueno, lo que queremos decir es... No, no, no. Simplemente dice Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Punto. No trata de evitar ofender las sensibilidades de los hombres. No, no. Yo soy el gran rey, dice el Señor en Malaquías 1.14. Y una soberanía que no fue adquirida, no fue por votación popular. Él siempre ha sido rey y siempre lo será. Como con todos sus atributos, Dios siempre ha sido ese y será el mismo. Y siempre ha sido soberano, no fue elegido por nadie. Su señoría es tan intrínseco a Él mismo como lo es su conocimiento, su espiritualidad y su poder. O sea, Él dejaría de ser Dios si no tuviera esa soberanía. Su autoridad es parte de su esencia. Y no puede dejar de ser inmutable, tampoco puede dejar de ser soberano. Puede que los hombres se molesten ante esta realidad, pero el único que pierde es el hombre que se molesta, porque Dios seguirá siendo soberano. John Snyder, en su libro, He Aquí, Vuestro Dios, describe la soberanía de Dios de la siguiente manera. Dios posee y continuamente ejerce el derecho único de hacer todo lo que le plazca con su creación, sin explicación ni interferencia exitosa. ¡Qué maravillosa descripción! Después de hacer una referencia a la segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo dice en primera a Timoteo 6.15, La cual, la venida, manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. En su famoso libro, La soberanía de Dios, Spinn, quien dice brevemente, Dios hace lo que le place, solamente lo que le place, siempre lo que le place. Un buen resumen del libro. Y vemos la soberanía de Dios desplegada de diversas formas en las Escrituras. Por ejemplo, lo vemos en su creación. Él hace la creación como Él quiere. Es por eso que Él llega a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo esto? Pero en el caso de Job, que veremos un poco más adelante. Pero Él es el dueño y el Rey del universo, como su creador. Él hizo lo que Él quiso, como Él quiso. Quizás ustedes hubieran dicho, ay, yo le hubiera puesto al cielo un tono un poco más fuerte, más claro. Dios puso el tono que Él quiso. Dice el Salmo 24, uno que leíamos del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, incluyéndote a ti. El mundo y los que en Él habitan. Él es el dueño de todo. Él es el soberano. Y por eso es que lo menciona como el gran Rey, el Señor fuerte y poderoso. El Rey de la gloria. Y Apocalipsis, porque las personas muchas veces relacionan el libro de Apocalipsis solamente con la doctrina de las últimas cosas, pero también habla del Dios creador. Dice Apocalipsis 4, 11, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es soberanía. Alguien decía que la soberanía de Dios es tomar el hecho de que Él es el Creador, Omnisciente y Todopoderoso y juntar esas tres realidades al mismo tiempo. Creador, Omnisciente y Todopoderoso. Dios tiene el derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Tiene todo el conocimiento y la sabiduría para hacer que todos sus planes funcionen a la perfección. Todo. Dios tiene el poder para llevar a cabo todos sus propósitos. Tú y yo podemos quedarnos por la mitad, pero Dios no. Una persona puede tener habilidad y capacidad de gobernar, pero no tener el derecho para hacerlo. O puede tener el derecho para hacerlo, pero no tiene la habilidad para gobernar. En Dios se conjugan ambas cosas. Él tiene el poder y tiene el derecho. Eterno, completo, absoluto, para siempre. Un verdadero Rey al mando de toda su creación. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Salmo 115.3 Y dice Isaías 46.10 Todo lo que quiero, realizaré. ¿Una gran parte? No. Todo lo que quiero, realizaré. Hizo el mundo como quiso. Hizo cada cosa como quiso. Si alguno nos hizo para que se nos cayera el cabello. A otros los hizo de una manera para que la nariz luciera de una forma y el otro de otra. Y tú puedes quedarte toda tu vida quejándote de la nariz que Dios te dio, pero esa fue la nariz que Dios te dio. ¿Adivina quién tiene el derecho de darte esa nariz? Dios tiene el derecho de darte esa nariz. Y tú quejándote por tu nariz, ¿quién sabe si un día te salvas por tener una nariz grande? Porque Él sabe lo que hace. Pero vemos la soberanía de Dios también en la historia y en la providencia. El control y dominio del Señor abarca todas las cosas. Aún los hechos más difíciles de asimilar de la historia son el plan de Dios. La soberanía divina va más allá de una visión general de la historia. Dios tiene un plan general. Él va a llevar a cabo su plan de lo que se propuso al principio, lo llevará al final. Pero lo que está en el medio, todo lo que ocurre en el medio de esa historia, Él no tiene control de los detalles. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios tiene control del más mínimo de los detalles. Abarca la historia de cada individuo que ha vivido, que vive y que vivirá. Recuerden que es el apóstol Santiago quien nos enseña a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cada individuo debería de decir eso. Porque es la voluntad de Dios la que se cumple. El dominio soberano de Dios puede ser visto aún en las naciones y en los gobernantes. Por más que nos afanemos, nosotros no podremos quitarle a Dios la gloria de ser aquel que al final recibirá toda la alabanza y honor, no los reyes de la tierra. Por más que los hombres quieran multiplicar estos eventos como los de ayer, antes de ayer, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, por más que el Foro Económico Mundial quiera decir lo que dice, por más que la ONU quiera inmiscuirse en los planes de nuestra nación, el Rey de Reyes y el Señor de Señores es nuestro Dios. Los hombres no pueden salirse con la suya. Eso nos da paz. Nos da paz. Pero al mismo tiempo yo creo que debería de hacer pensar a los gobernantes. Y yo oro, y debemos orar, que nuestro gobernante, nuestro presidente, se vea como un siervo del Dios soberano del universo. Que él se vea como alguien que depende de Dios y que debe de buscar de él sabiduría para cómo dirigir los destinos de la nación. Que no se vea independiente, sino sometido a aquel a quien tendrá que dar cuenta tarde o temprano. Y eso, si Dios responde a esas oraciones nuestras, eso se tornará en bien de él y bien de toda la nación. Yo creo que eso debe motivarnos a orar. A pedir a Dios que inclina el corazón de los reyes para que actúe. Yo no he querido hacer un estudio de la soberanía de Dios muy técnico. Yo no he querido empezar a indagar aspectos apologéticos de la soberanía de Dios y cómo incide el aspecto del libre albedrío y lo que hace la voluntad. Yo no me pienso meter en estas cosas. Yo quiero que nosotros veamos aspectos muy prácticos de la doctrina de la soberanía de Dios. Y si tú eres como yo, cuando veo estas noticias de las cosas que quieren hacer en la lucha contra Cristo y contra su reino, yo tiendo a enardecerme en mi corazón, pero no necesariamente siempre a orar a Dios. Y lo que estoy diciendo es, eso debe movernos a orar. Porque le estamos orando nada más y nada menos que al soberano del universo. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Salmo 22, 8. Como canales de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Proverbios 21, 1. Daniel 2, 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y este texto de Esdras es interesante. En Esdras 1, 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Oigan lo que está diciendo. Son reyes de imperios de la tierra. Pero dice, ellos están cumpliendo una función asignada por Dios. Y dice, el Señor, el Espíritu de Ciro. El Señor movió, perdón, el Espíritu de Ciro, rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén. El Espíritu fue movido por Dios. El Espíritu de Ciro. Entonces Dios hace cosas. En los reyes y los poderosos. Isaías 40. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Nosotros los vemos poderosos. Y es que ya no podemos hacer nada. Ya mira lo que está pasando. Dice que Dios hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados. Apenas han sido sembrados. Apenas ha arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos. Ya, y dejan de ser. Y entonces dice, ¿a quién me haréis semejante? Dice el Santo. Bueno, hermanos, uno lee en el Nuevo Testamento cuando dice que Cristo hizo todas las cosas, aún las cosas visibles e invisibles. Dice, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. ¿Quién las hizo? Cristo. Nuestro Dios es soberano. Pero nuestro Dios también es soberano en la salvación. Soberano en la salvación. La salvación es del Señor. Cuando nosotros leemos Efesios 1, vemos que salvar a los hombres fue algo que Dios se propuso hacer, que determinó hacerlo según su voluntad y su deseo, que nada externo le movió a hacerlo, que nos escogió por el puro afecto de su voluntad, que nos predestinó conforme a su beneplácito. ¿Por qué Él quiso? Entonces, en resumen, su absoluta soberanía se deja ver claramente en la provisión que Él hizo de su propio Hijo. Siempre debemos recordar cuando vengan estos pensamientos, dudas, cuestionamientos de por qué Dios permite el sufrimiento y el sufrimiento en los justos, en los buenos. Piensa en Jesús. Piensa en Jesús. Si hubo alguien que debió entonces ser eximido de sufrimiento y de dolor, fue Jesucristo. Y sin embargo, no. Lo llevó a la cruz del Calvario para que en el más infinito dolor, si podemos describirlo de esa manera, tú y yo pudiésemos ser salvos. Qué plan, qué sabiduría, qué poder, qué inclinación del corazón de los hombres para que clamaran ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Al mismo tiempo que movía a los romanos a aplicar esa terrible forma de juicio, porque Él mismo le iba a levantar de entre los muertos. Para que luego de ser proclamado en las naciones, nosotros pusiéramos nuestra confianza en Jesucristo. ¿Qué plan? Dice Hechos 2.23 Este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. O el conocido texto de Hechos 4.27 Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, que eran enemigos. Se unieron juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Él inclina el corazón de los reyes. La soberanía absoluta de Dios en la salvación también se puede ver claramente en cómo la redención se aplica a cada individuo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9.16 Y dice en ese contexto, en el versículo 18 Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Muchos quisieran que el versículo terminara antes. Así que del que quiere tiene misericordia, punto. Pero no, no dice punto. Dice del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Quién quiere pelear con el soberano? ¿Ven el punto? Dice más, dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque, ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre? Que le contestas a Dios. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿No tiene derecho? Sabemos lo que Pablo está diciendo. Lo que pasa es que es como un poco incómodo. Tiene derecho para hacer con cada uno de nosotros lo que le place. Es incómodo. Sobre todo cuando tú estás viendo las olas irse por encima de tu cabeza. Cuando tú sientes que no das más, quisieras poder sacar la cabeza para tener una bocanada más de aire. Y escuchamos que esa es la voluntad de Dios. Es una doctrina consoladora. El cordial divino, como lo llamaba Thomas Watson el puritano. Pero para eso Dios tiene que humillarnos primero. Para que nos cure y nos sane. Tenemos que ver a Dios. Considerar a Dios. En su trono. En ocasiones Dios nos permite ver una combinación de todos estos elementos que yo les he dicho. En una sola historia. Uno ve la historia de José, por ejemplo. Uno ve ese dominio sobre los reyes de la tierra. Pero también cómo Dios trabaja en los individuos. Cómo es el soberano de cada detalle. Lo puede ver en la vida de Moisés. En la historia del éxodo. Todas las cosas que Dios movió para que estas cosas sucedieran. E incluyendo un texto súper interesante en éxodo 14. Cuando dice en el versículo 24. Y aconteció que a la vigilia de la mañana. El Señor miró el ejército de los egipcios. Desde la columna de fuego y de nube. Y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y entorpeció la rueda de sus carros. Uno lee eso y uno como. Dios vino a quitar todos los tornillitos de las ruedas de los carruajes de los egipcios. Y ver las ruedas rodando por ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene control, dominio absoluto, soberanía. Sobre toda la tecnología y las maquinarias que el hombre puede hacer. Ese es nuestro Dios. Para librar a su pueblo y saliera en el éxodo. Impresionante. Pero eso es un vistazo general que hemos visto. A la doctrina de la soberanía de Dios. Yo quisiera ver ahora dos casos particulares. Dos casos particulares. El primero es el caso particular de Nabucodonosor. Y que nos enfatiza que Dios es el soberano de soberanos. Pero ver como Dios obra en la vida de este individuo. En los días de Nabucodonosor. Babilonia disfrutaba de los días de su máximo esplendor. Impulsó el comercio. Aseguraron que la ciudad estuviera rodeada de super murallas defensivas. Los jardines colgantes vinieron a ser una de las maravillas del mundo antiguo. Y solo 30 años después de su muerte. El imperio cayó en manos de los persas. Sin embargo durante su vida Nabucodonosor tuvo algunas experiencias importantes. En Daniel 2 tenemos la historia de los sueños que el rey tuvo. Y la interpretación que proveyó Daniel el profeta. Y el impacto fue muy grande. Dice Daniel 2.46 Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro. Se postró ante Daniel. Este hombre poderoso. Y ordenó que le ofrecieran presente ese incienso. El rey habló a Daniel y dijo en verdad. Que vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Y revelador de misterios. Ya que tú has podido revelar este misterio. Quedó impactado. En Daniel 3 leemos el relato de los tres amigos de Daniel. Librados del horno de fuego de manera milagrosa. Y la reacción de Nabucodonosor. Dando un edicto. Prohibiendo la blasfemia contra el Dios de los amigos de Daniel. Pero en el capítulo 4. Nabucodonosor tiene un encuentro más directo con el Señor. Es un relato sumamente eleccionador acerca de los tratos de Dios con su alma. El capítulo comienza con él diciendo. Permítanme contarles lo que hizo el Señor conmigo. Nabucodonosor tiene otro sueño. Y procura que Daniel se lo interprete. Y el sueño incluye un gran árbol frondoso. Daniel le dice. El árbol que viste que se hizo fuerte y corpulento. Eres tú rey. Que te has hecho grande y fuerte. Y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo. Y tu dominio sobre hasta los confines de la tierra. El más grande imperio del momento. Pero el sueño también incluía. La aparición de un ser santo que derribaba el árbol. Y que solo dejaba un tocón con sus raíces. Y sobre eso Daniel dio la siguiente interpretación. Esta es la interpretación o rey. Versículo 24. Y este es el decreto del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres. Y tu morada estará con las bestias del campo. Y te darán hierba para comer como al ganado. Y serás empapado con el rocío del cielo. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas que el altísimo domina. Sobre el reino de los hombres. Y que lo da a quien le place. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol. Tu reino te será firmado. Después que reconozcas que es el cielo que gobierna. Por tanto oh rey. Que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia. Y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Dice el versículo 28. Que todo lo profetizado se cumplió. Y se cumplió. Cuando Nabucodonosor parecía estar lo más quitado de bulla. Dice versículo 29. Doce meses después. Un año después. Paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia. El rey reflexionó y dijo. No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real. Con la fuerza de mi poder. Y para gloria de mi majestad. Uy se le olvidó. Lo que se le había advertido. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando una voz vino del cielo. Reina Bucodonosor. A ti se te declara. El reino te ha sido quitado. Así. Ya. Y dice. Y si serás echado dentro de los hombres. Y tu morada. Estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas. Que el altísimo. Domina. Sobre el reino. De los hombres. Y que lo da. A quien le place. En aquel mismo instante. Se cumplió la palabra. Acerca de Nabucodonosor. Fue echado dentro de los hombres. Comía hierba como el ganado. Y su cuerpo se empapó. Con el rocío del cielo. Hasta que sus cabellos crecieron. Como las plumas de las águilas. Y sus uñas como las de las aves. Hermanos. La Biblia lo advierte muy bien. Que todo hombre cosechará lo que siembra. El Señor. Todo poderoso. Y soberano. Va a hacer lo que se propone. Y cuando se cumplieron los siete años. La actitud de este pequeño soberano. Cambió. Versículo 34. Pero al fin de los días. Yo Nabucodonosor. Alcé mis ojos al cielo. Y recobré mi razón. Bendije al altísimo. Y alabé y glorifique al que vive para siempre. Porque su dominio. Es un dominio eterno. Y su reino permanece. De generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra. Son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Ni decirle que has hecho. Nadie puede tener éxito. En luchar contra Dios. Nadie. Nadie puede decir. Pero. Señores. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Eso es a ti y a mí. Que no pueden decir eso. Pero tú no te has fijado que. Cualquier cosa que a ti se te ocurra. Ya Dios lo consideró. Y el mejor plan. Es el suyo. Entonces dice el versículo 36. Dice en ese momento. Recubre mi razón. Y mi majestad y mi esplendor. Me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles. Vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo. Nabucodonosor. Alabo. Exalzo. Y glorifico. Al rey del cielo. Porque sus obras son todas verdaderas. Y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Hermanos. El mejor camino ante la soberanía de Dios. Es la humillación. La humillación. Por eso me encantan las oraciones de Calvino. Cuando él termina uno de sus sermones. Siempre dice. Humillémonos ante nuestro Dios. Y luego sigue orando. Porque reconocer la soberanía y la grandeza de Dios. Debe llevarnos a la humillación. Parecía que Nabucodonosor podía actuar a su antojo. Llegó a creer que él podía disponer de la vida de los demás. Como con los amigos de Daniel con el horno. O como cuando mandó a matar a los que no pudieron interpretar su sueño. Pero ese hombre, el más poderoso de su época. No poseía una soberanía absoluta. Y Dios le llevó a reconocer que él es el absolutamente soberano. Y Dios. Está trabajando en tu vida y en la mía. Para que tú y yo reconozcamos que él es el soberano. Y tú y yo hemos tenido experiencias. Que el propósito de Dios con ellas es hacernos mirar a él. Y reconocer que él reina. Y que le pertenecemos a él. Que no somos dueños de nuestras vidas. Para decidir qué conviene y qué no conviene. Y esto me lleva al segundo caso particular que yo quisiera ver. Y es el caso particular de Job. El caso particular de Job. La soberanía de Dios y nuestras aflicciones. El libro de Job nos brinda muchas lecciones. Sobre el tema de las aflicciones y la soberanía de Dios. Y una de ellas es que los sufrimientos que vienen a nuestras vidas. No son necesariamente punitivos o retributivos. Los amigos de Job concluyeron muy rápidamente. Que lo que había venido a la vida de Job. Se debía a los pecados que Job había cometido. Elihu. El joven de la historia. Vio algo de eso. Y luego se hace más evidente en la parte final del libro. De que las aflicciones también pueden ser pedagógicas. Las aflicciones pueden ser instructivas. Y lo que podemos catalogar como lecciones difíciles. Que no quisiéramos que vinieran a nuestras vidas. Vienen a ser lecciones sumamente transformadoras. Costosas. A veces muy costosas. Pero son lecciones que Dios manda a nuestras vidas. Uno de los beneficios de las aflicciones es que nos ayudan a humillar el alma. Como lo hemos estado hablando. Como dice el salmista. Bueno es para mí. Ser afligido. Para que aprenda tus estatutos. Salmo 119.71. Cuatro versículos antes. El salmista había dicho. Antes que fuera afligido. Yo me descarrié. Más ahora guardo tu palabra. Dios usó. La aflicción. En el salmista. Para ponerle en la senda correcta. Eso hace Dios con las aflicciones. Las aflicciones nos humillan. Y nos guían al arrepentimiento. No son pocos los casos. En que los pecadores. Corren a Cristo para salvación. Cuando atraviesan por sufrimientos. Lo escuchamos en los testimonios. Los testimonios de los bautismos. Pero también los creyentes. Somos movidos al arrepentimiento. Descubrimos cosas de nosotros mismos. Que no estábamos viendo. Por eso que Pedro dice. Humillaos. Bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte. A su debido tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado. De vosotros. Primera de Pedro 5.6 y 7. Pero dice humillaos. Uno esperaría. Que Pedro dijera. Refugiados. Refugiados en Él. Pero no. Pero dice humillaos. Bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que ver a Dios en su trono. Y haciendo lo que un soberano está supuesto hacer. Lo que le place. La pregunta no es. ¿Y por qué tantos problemas? Sino ¿Por qué tanta gracia? ¿Y por qué tanta misericordia? Dos días antes de. Del fallecimiento de Arturo. Yo pude preguntarle. ¿Cuál de los atributos de Dios. Es aquel en el que tú más has podido reflexionar. Y ser consolado. Me dijo. La misericordia de Dios. ¿Cuál de los atributos de Dios? La misericordia de Dios. Por eso. Cuando vienen los problemas. Uno. ¿Por qué Señor? Si yo te he servido. ¿Por qué? Cuando realmente lo que tenemos que tener. Ojos es para ver. Cuánta misericordia ya Dios nos ha mostrado. Cuánta gracia ha tenido de nosotros. Quien cuestiona. A Dios. No está metiendo a Dios en problemas. Se está metiendo a sí mismo en problemas. Una de las cosas que hemos estudiado en esta serie sobre las excelencias de Dios. Es el hecho de que Dios es conocible pero incomprensible. Si Dios cupiera en nuestras cabezas no sería Dios. Y si Dios es incomprensible también su providencia es incomprensible. ¿Cómo Él gobierna el mundo y por qué trae las cosas que trae? No lo sabemos. Podemos ser malos intérpretes de la providencia de Dios. Si confiamos demasiado en nuestro juicio terminaremos juzgando mal las decisiones que el Dios que todo lo sabe ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos mucha sabiduría, mucho discernimiento y sobre todo mucha humildad. Antes de nosotros estar cuestionando el actuar de Dios. Las aflicciones también nos enseñan a despegarnos de las cosas de este mundo. Nos enseñan que la vida no se trata de adquirir bienes materiales. Ni siquiera de llenarnos de buenas experiencias. Nuestro gozo no puede depender de esas cosas. Las aflicciones nos enseñan aún a negarnos a nosotros mismos. Nos entrenan en la negación personal que es una marca esencial del discipulado cristiano. Las enfermedades y las muertes nos recuerdan que no estaremos aquí para siempre y que tenemos que aprovechar bien el tiempo, que tenemos que seguir haciendo tesoros en el reino de los cielos. Otra cosa que hacen las aflicciones es impulsarnos a la oración. Calvino decía que la vida, la vida cristiana es oración. No debemos ver la oración como un simple medio para obtener cosas. Orar significa tener comunión con el Señor. Porque es una pregunta legítima que puede surgir en nuestros corazones. Yo oro y oro y Dios no responde. O no responde como yo deseo. Pero gracias a Dios, que el mismo Dios que nos dice pedid y se os dará, no nos concede todas las cosas que pedimos porque sería para nuestro mal. Pero cuando oramos, cultivamos la comunión con Él. Los propósitos de nuestras aflicciones pueden ser desconocidos para nosotros por un tiempo, a veces por mucho tiempo y en ocasiones para siempre en esta tierra. Pero eso no significa que no tengan un propósito en las manos de Dios. Por eso Job no atribuyó a Dios ningún despropósito en las cosas que le habían acontecido. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, no pecojo ni culpó a Dios, no le atribuyó despropósito como dice la Reina Valera. Y en 2.10 dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. El libro de Job no sale en defensa de Dios cuando Job dice eso. Job no es corregido en ningún momento para aclararle que no fue Dios quien quitó, sino el diablo. No todo lo que ocurre y lo que vemos al final del libro es como un sello diciendo, si fui yo que te lo quité. Si soy yo el que gobierno. Yo soy el que hago lo que quiero en todo el universo. Aquí podemos pasar lucha con eso, pero en la eternidad le vamos a dar gloria, honra, honor, alabanza. Increíble Señor, insorprendente, maravillosos son tus planes. Gracias porque no seguiste mis designios, sino los tuyos. Lo que el libro de Job nos muestra con gran claridad es que nuestras aflicciones nos permiten adquirir un mejor conocimiento de Dios. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué usó Dios para ayudar a entender a Job? El libro de Job es una gran obra poética. Es nuestra impaciencia quizás. Lo que nos lleva a que hubiéramos preferido ahorrarnos mucho tiempo. Y como que los primeros dos capítulos después saltaran al 42. Algo así. Pero no, Job tiene todos esos diálogos, todos esos discursos con un propósito. El libro se hubiera podido ser rebajado a 10 capítulos, pero no. El Espíritu quiso dejar 42. Dios quiere que veamos lo que nos puede acontecer en este mundo. Y quiere que veamos lo mal que podemos aconsejar a otros cuando tratamos de explicar las razones de lo que nos está sucediendo. Dios quiere que veamos que podemos reaccionar bien al principio de una aflicción, pero dañar las cosas cuando nos impacientamos, si la aflicción se extiende en el tiempo. Dios quiere que veamos la absoluta soberanía de Dios sobre nuestras vidas en todo lo que nos acontece. A partir del capítulo 32 nos encontramos con las intervenciones de Liu. Quien ve que tanto Job como los amigos no estaban hablando correctamente. Dice Job 32.2. Pero se encendió la ira de Liu, hijo de Barakel, busita de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job, porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus tres amigos, porque no habían hallado respuesta. Y sin embargo habían condenado a Job. Dice el versículo 8 allí. Ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído. Y dice, poniendo lo que Job decía. Yo soy limpio, sin transgresión. Soy inocente y en mí no hay culpa. Si uno lee los primeros capítulos de Job y uno dice. Sí, el hombre de Job era un hombre justo, Dios mismo lo dijo. Pero cuando Liu lo oye, dice. Hay algo no sano en la manera en que tú lo estás diciendo, Job. Y dice aquí, él busca pretextos contra mí. Hablando de Dios. Me tiene por enemigo suyo. Pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. He aquí, déjame decirte que no tienes razón en esto, porque Dios es más grande que el hombre. Te equivocaste Job, pusiste a Dios de tu tamaño. En el capítulo 34, Liu acusa a Job de haber dicho que Dios le quitó su derecho. Derecho. De haber expresado que el hombre no gana nada con vivir para agradar a Dios. ¿Por qué? Yo tratándome de ser piadoso, de ser un hombre santo y mira lo que me pasa. Dice el versículo 10, oigan esto. Por tanto, escuchadme, hombres de entendimiento. Lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. No hay ningún mal en las acciones de Dios. Dice, porque él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. Ciertamente Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Si él determina hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras, gobernará el que aborrece la justicia. Y condenarás al justo poderoso que dice a un rey indigno, a los nobles perversos que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todas son obra de sus manos. En un momento mueren y a medianoche se estremecen los pueblos y pasan. Y los poderosos son quitados sin esfuerzo. Dice, Dios actúa como él quiere. Sin esfuerzo él quita al rey que él quiere. Luego en el capítulo 35 acusa a Job de haber dicho, mi justicia es más que la de Dios, que no hay ventaja alguna en no pecar. Oigan eso. Y Elihu procede a declarar la grandeza incomparable de Dios en los capítulos 36 y 37. Y da, en parte, los mismos argumentos que luego Dios da al dirigirse a Job. Y habla de las maravillas de la creación, del Dios soberano que determina cada cosa. Dice en el versículo 13 del capítulo 37, él hace que las cosas sucedan. Y oigan cómo termina Elihu. Versículo 21 del 37. Ahora los hombres no ven la luz que brilla en el firmamento, pero pasa el viento y lo despeja. Oigan lo que le está diciendo. Hay una luz que está cubierta de nubes, hay una tormenta, esto es algo que nos impide ver el sol. Dice, pero luego pasa el viento y lo despeja. Del norte viene dorado resplandor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el todopoderoso. No lo podemos alcanzar. Él es grande en poder. En otras palabras, Dios sigue siendo grande siempre, pero no lo estamos moviendo. Hasta que Dios envía un viento que quita las nubes que nos permiten ver la grandeza de su ser. Dice, eso le pasó a Job. Dice, él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. Wow. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar con estos discursos en Job? Hay un hombre que está sufriendo. Este es un hombre que lo ha perdido todo. Pero hermano, no quieras salir rápidamente de su lectura. No te impacientes con Eliú. Léelo, léelo a Eliú. Pero las cosas no concluyen ahí. Ahora le toca el turno al Señor. Job está viviendo lo que está viviendo. Y oigan cómo comienza Dios. Job 38.1 Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Y yo te preguntaré y tú me instruirás. Sí, sí. Yo sé que ustedes en buen dominicano ya lo tradujeron. Amárrate los pantalones. Y yo tengo dos o tres cosas que decirte, Job. Yo quiero que tú me respondas todas estas preguntas, Job. Y ahí viene un mar de preguntas a este hombre. El Señor le da dos capítulos llenos de preguntas que tienen que ver con detalles de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Habla, 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 habla. Habla de las estrellas, del mar, de las nubes, de la lluvia, de la nieve, de las constelaciones, de los relámpagos. En algunas revistas de National Geographic tiene que haber respuesta. Versículo 18. ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo eso. Versículo 21. Tú lo sabes porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Verdad? Porque tú estabas vivo cuando todo se hizo, ¿verdad? Señores, no olvidemos lo que está pasando, Job. Y Dios le hace estas preguntas. Dios le da una extraña sesión de consejería en la que repasa muchos detalles de la zoología. Es tan extraña que la confianza que nosotros tenemos en nuestro propio juicio puede hacernos cuestionar si lo que Dios está haciendo es sabio. Sin embargo, la reacción de Job no se hace esperar. En el capítulo 40, él dijo, aquí yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? No obstante, el Señor entiende que todavía le faltaba una sesión de consejería más. Dice en el versículo 40, versículo 6. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciña ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, ¿otro examen, Señor? Sí. Y Dios escoge dos animales más. Job, te lo voy a limitar a dos animales más. Es fácil este examen. Vamos a hablar de Behemoth y de Leviatán. En el capítulo 40, a partir del versículo 15, es Behemoth. Que algunos creen que es una referencia a un hipopótamo. Y en el capítulo 41 se dedica a hablar de Leviatán. Leviatán. Hay quienes identifican a Leviatán como la ballena. Y ya pueden entender por qué introdujo este sermón con la novela de Moby Dick. El capítulo 41 le dedica 34 versículos a este animal. Y uno tiene que preguntarse una vez más por qué el Espíritu Santo decidió destacar tanto, dedicar tanto espacio a algo como esto en el libro de Job. ¿Qué tenía Job que aprender aquí? Y nosotros, ¿qué es tan importante? No solo vemos que Dios decidió soberanamente la creación de esa criatura, sino que la hizo con las características que ahí se describen en el capítulo. Job está sufriendo y Dios le hace preguntas sobre Leviatán. Versículo 1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda a su lengua? ¿Cómo la agarramos Job? ¿Con anzuelo o con soga? ¿Acaso piensas que tú puedes domar a Leviatán Job? Dice el versículo 5. ¿Hará un pacto contigo? ¿Se harán amiguitos? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿O lo atarás para tus doncellas? Versículo 7. ¿Podrás llenar su piel de arpones o de lanzas de pescar su cabeza? Puedes dedicarte a ello como el capitán Acap y no lo vas a lograr. Versículo 9. Aquí falsa es tu esperanza. Con solo verlo serás derribado. Versículo 25. Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan. A causa del estruendo quedan confundidos. La espada que lo alcance no puede prevalecer. Ni la lanza, el dardo o la jabalina. Estima el hierro como paja. El bronce como madera carcomida. No hace huir la flecha. En hojarasca se convierten para él las piedras de la onda. Como hojarasca son estimadas las masas. Se ríe del blandir de la jabalina. Toda esa descripción calculada para uno decir, me rindo, no puedo contra la leviatán. Y escuchen como termina la descripción. Versículo 33. Nada en la tierra es semejante a él que fue hecho sin temor. Desafía a todo ser altivo. Él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Otra vez el problema del orgullo y la humillación. En la novela, Moby Dick puede ser una descripción de Dios y de la lucha de los hombres por vencer al creador para poder vivir según sus antojos. Sin embargo, en el libro de Job, Moby Dick es solo una criatura más de Dios. Y si tú piensas que el leviatán es impresionante, ¿qué piensas de mí que lo hice? Job, si tú no puedes ni contra el leviatán, ¿podrás pelear conmigo y vencer? ¿Quién eres tú para cuestionar mis caminos? Y mis decisiones. Job, si tú no puedes domar al leviatán, ¿piensas que me puedes domar a mí? Job, ¿quién es el verdadero soberano del universo? Responde. Y el Señor está llamando a Job al arrepentimiento. Sus aflicciones eran un llamado a la humillación ante Dios. Toda esta interacción tenía el propósito de llevar a Job a confiar en el Señor. Job, échate en mis brazos. Job, descansa en mí. Job, yo sé cómo son las cosas. Yo tengo todo el poder. Yo soy el soberano absoluto del universo. Y al mismo tiempo soy el Dios de toda bondad, gracia y misericordia. ¿Realmente quieres ir a refugiarte en otro lugar? ¿Funcionó la consejería del Señor? Capítulo 42 dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Yo no soy el llamado a dar respuesta, Señor. Instruyeme tú a mí. He sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Oh, cuánto hemos malinterpretado a Dios en sus acciones en este mundo. Y cuando hemos visto cosas malas que suceden a gente buena, entre comillas, dudamos. Dudamos, pensamos a veces que esos buenos somos nosotros. Que merecemos que todo lo bueno sea lo único que nos ocurra. Y Dios tiene otros planes. Porque Él es el soberano. Pero cuando le vemos actuar diferente a como los hombres hacen. Y vemos que los resultados que convenían eran precisamente lo que Él se había propuesto. Entonces con más razón eso nos mueve. A decir, déjame yo quedarme tranquilo. Esperando. En el Todopoderoso. Él sabe. Cómo hacer las cosas. El Señor reina. Dice el Salmo 97. También lo dice el Salmo 99. El Señor reina. Pero dice dos comentarios muy diferentes detrás uno del otro. En el Salmo 97 dice. El Señor reina. Regocíjese la tierra. Qué bueno que Dios es soberano. Qué bueno que Dios es el que manda. Qué bueno que Dios es el que sabe. Podemos echarnos a sus brazos descansar en aquel que no sólo es poderoso. No sólo es omnisciente. Sino que puede hacer todas las cosas conforme a su autoridad en el reino de los hombres. Podemos descansar en Dios. Eso hace que nuestra esperanza esté asegurada. Tal como nos lo prometió. Pero el Salmo 99 dice. El Señor reina. Estremezcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines. Tiembla la tierra. Para algunos la noticia de que Dios es el soberano. Es la peor noticia que pueden escuchar. Y por eso. Cuando el Salmo 2 habla de cómo el universo se confabula para luchar contra Dios. Nos recuerda la historia del capitán. Acá. Del Moby Dick de Melville. Cómo él capturó bien el carácter indomable de Dios. O nos humillamos ante él para ser salvados y rescatados por él. O seremos aplastados por él. Dice el Salmo 2. Honrad al hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Ve a Cristo ahora. Todos los que estáis trabajados y cargados. Arrepentidos de vuestros pecados. Clamad por misericordia. Acudid a Jesús. Acudan a Jesús. Para el perdón de todos esos pecados. Y dice. Y en mí hallaréis descanso para vuestras almas. Pero termina diciendo. Bienaventurados son. Todos los que en él se refugian. El mismo Dios. El mismo Rey soberano. Será la maldición de muchos. Pero será. La gran salvación y dicha. De aquellos que compartiremos la gloria eterna. Con nuestro bendito Salvador. ¿Por qué no venir a Cristo hoy? ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo en un mundo que se está desvaneciendo y destruyendo a sí mismo? O que hoy sea día de salvación. Que Dios hoy sea día de consuelo. Para todos nosotros. Gracias. Música ¡Gracias!